Javier Pazquier, presidente de FECODESA, manifestó que este año se sembraron 31.000 manzanas de plátanos y que los productores de este rubro han catalogado de regular dicho invierno. Ahorita los productores han señalado que el invierno ha sido regular para ellos. Para otros cultivos el invierno es bueno, porque ha llovido bastante, pero en el caso del plátano este producto necesita agua casi todos los días y hay periodos en este invierno que no ha llovido una semana o cada tres días, cuatro días. Entonces esto ha afectado un poco el rendimiento. Más o menos en el país se siembran alrededor de 31.000 manzanas de plátano y se tiene una producción de 840 millones de unidades. De esta producción salen tres tipos de clases de plátano, primera, segunda y tercera. El que más compra la gente es el del primera y segunda. Y más o menos los precios que se le paga al productor, no a cómo lo compra el consumidor, anda en tres y dos córdobas, el de primera tres, el de segunda dos y el de tercera un córdoba. Pero el que más se comercializa es el de primera y segunda. Pasquier afirma que el resto de granos básicos se pronostica bastante la producción en la mayoría de los rubros. En el caso del resto de granos básicos, se ha sembrado bastante área, va a haber bastante producción de granos básicos en el país. Igual pues en el caso del ganado no ha habido afectación. Entonces para este ciclo de segunda se espera que haya una excelente producción en cuanto a los granos básicos. Y diría yo la mayoría de los rubros. En la segunda se sembraron, en el caso del frijol, fueron alrededor de 70.000 manzanas. Y en el maíz, para la parte de postrera que sale en Apante, más o menos lo que se sembraron fue el 24% de todo el área que se siembra. En el país, que estaríamos hablando como alrededor de casi 100.000 manzanas. Noticias 12, Darlen Tellez.